carnes rojas procesados y quesos grasos vinculados a un mayor riesgo de cáncer según un estudio las dietas basadas en una elevada ingesta de carnes rojas procesados cárnicos quesos grasos y un bajo consumo de cereales integrales están asociadas a un mayor riesgo de cáncer colorectal mientras que el consumo de alimentos ricos en fibra y de pescado azul supone un menor riesgo el estudio fue realizado por el investigador Iker Alegría Lexundi de la universidad del país vasco y colaboraron participantes del programa de cribado del cáncer colorectal en base a sus respuestas se comprobó que su dieta no incluía la ingesta suficiente de determinados nutrientes como folato vitaminas D y E calcio y magnesio también se observó que una elevada ingesta de alimentos ricos en fibra y de pescado azul reduce las probabilidades de desarrollar la enfermedad Lert Sundi concluye en su tesis doctoral que la alimentación de los pacientes con cáncer colorectal que ha investigado es inadecuada y vincula este hecho con el nivel educativo entre otros factores